Olvido que se tenía a sí misma. Inconscientemente nos maltratamos de muchas maneras. Cuando nos criticamos, cuando nos menospreciamos, cuando nos alimentamos inadecuadamente y cuando priorizamos a los demás por encima de nosotros, cuando infravaloramos nuestras necesidades por darle más valor a los de enfrente. Y esta situación creo que es necesario tener presente que el origen de todo esto somos nosotros mismos. O sea, es la sensación, la carencia, la necesidad, el enojo que tenemos. Y es frecuente enojarnos con el otro porque es que el otro nos maltrata, es que el otro nos ignora, es que el otro no nos quiere. Pero finalmente esta situación se ha hablado en casi todas las corrientes psicológicas, que a los unos lo llaman proyección, que a otros lo llaman tu maestro, pero finalmente la situación es esta. Hemos elegido a una persona, consciente o inconscientemente, desde tiempo atrás, desde nuestra alma, desde que nos gustó, como sea, porque hay algo que aprender. Pero cuando nos aferramos a la situación por capricho, porque muchas veces estamos con una persona por simple capricho, perdemos esa lección y nos perdemos a nosotros mismos. Y entonces empezamos a hacer lo que queremos, creemos que la otra persona quiere de nosotros y nos vamos abandonando muchísimo en esta situación. Para fin de cuentas quedamos sin nada. Sí, y se va haciendo como una bola de nieve, ¿verdad? Este, recientemente tuve una persona no muy grande, como 55 años, sexo femenino, y está en separación después de treinta y tantos años, creo que como a los 16 años, a los 18 años se casó, y después de más de 30 años de matrimonio, de repente ya se separa. ¿Se separa? Se separa, exactamente. Y es cuando empezamos a ver esta parte, que fue lo que ella, ¿por qué aguantó tanto la situación de maltrato que ahora la puede ver, a pesar de que todo el mundo se lo decía? Y cuando yo le digo, este... Espera, espera, espera. Antes de que me digas qué es lo que le dijiste, vamos a recibir una llamada que estamos teniendo a través del 682-3450-619-688-2000, que es el teléfono aquí en cabina. Vamos a... Vamos a recibirla, a ver si podemos escucharle. Buenos días. Bueno. Bueno, buenas tardes. ¿Buenas tardes? Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Eh, Lalito. Ah, Lalito, ¿cómo estás? Hace mucho que no sabíamos de ti. Está bien. Eh, sí, había algunos problemitas familiares y tuvimos que atenderlos, ¿no? Pero ya estamos de vuelta. ¿Pero ya todo bien? Eh, lo bien, pero sí. Y, obviamente, pues tú sabes que cuando se nos va un ser querido, pues, ya no hay nada que hacer. Así es. Pero, la vida continúa. ¿Y qué más quieres compartir hoy, Lalito? Oye, una preguntita ahí para saber cuál es la duda de los huecos. Bueno, para que una persona, una mujer, por... pero, por más que explore su cuerpo, esa persona, y... hay que represionar. Esa persona, a uno sí me imagino que siente la tensión, o siente algo, alguna sensación, yo le sentí, ¿no? pues, no le puede negar que no, no es una persona de paro porque me dice que no siente nada. A ver, si estoy entendiendo bien tu pregunta, o sea, es, tú estás con una persona y esta persona te dice que no siente nada, y entonces tu pregunta es si definitivamente es posible que no sienta nada. Sí, eso es lo que yo quiero decir. Yo digo que sí debe de sentir a Marquín, como que no, o no lo finge, o no sé, pero, o sea, ella no dice a fin de cuentas, por más que exploro su cuerpo. Pues mira, la verdad es que la única forma de no sentir nada es estar muerto, ¿no? Entonces, definitivamente es que ella, pues, yo me imagino que no está muerta, ¿verdad? Y entonces, pues sí, efectivamente siente algo. Eso no significa que ella tenga la capacidad de ser consciente de lo que siente, que es muy distinto, ¿sabes? Hay muchas veces en que nuestra propia historia de vida personal o a veces erótica nos lleva a no ser conscientes de lo que nuestro cuerpo está sintiendo y mucho menos si el cuerpo siente placer, porque hemos aprendido o hemos tenido diferentes experiencias que no nos permiten llevarnos bien con nuestro cuerpo o con el placer. Entonces, ahí, pues mucho tendría que ser el que ella se diera la oportunidad primero tanto de experimentar placer y si no, de buscar alguna alternativa o alguna orientación, ¿no? Pero eso tendría que ser de parte de ella, porque eso es algo que tú no puedes cambiar. Sí, no sé, por eso, esa era mi preguntita, ¿ya? Si hay algo que puedan hacer por ella, llevarla a ella a los consultorios, consejos. Claro, 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 siempre existe la posibilidad de hacer algo siempre y cuando la persona quiera. Eso es, eso es muy importante, porque cuando uno lo quiere, así te traigan al mismo, este, Freud, si es que pudieran sacarlo de la tumba, las cosas no pueden cambiar, ¿no? Entonces, si ella sí tiene la intención de encontrar una respuesta, pues por supuesto que la vamos a ayudar a que la tenga, ¿vale? Muy bien, que tengan manos a la Robertita, yo te sigo explicando. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y creo que esto aplica en todo sentido, ¿no? Que no, o sea, no nada más en lo sexológico, es como, cuando el alumno está listo, llega el maestro y a veces puedes estar mucho tiempo intentando con una situación y cuando ya en verdad tienes las ganas de cambiar, el mensaje entra en ti y encuentras esta solución. Sí, y volvemos un poquito atrás, Roberta, ahora del hecho de que no llevamos un trabajo de inteligencia emocional, la escuela nos prepara, nos da ciertos conocimientos y esa instrucción, pero para, y en eso vamos desarrollando también nuestro aspecto intelectual, pero el aspecto emocional es muy difícil, digo, la reforma educativa actualmente está tratando aquí en México, no sé si sepas, la reforma educativa en estos tiempos está tratando de hacer eso con nuestra educación, sin embargo, pues los maestros que tienen a cargo eso en estos momentos, pues ellos también necesitan hacer un recit y hay personas pues que se resisten mucho a los cambios, verdad, todavía no han entrado en esa etapa en la que tú mencionas, pero bueno, yéndonos a esa parte de personas que de alguna manera sí ya tienen una conciencia y quieren empezar a buscar pues de dónde le viene lo que le viene y de dónde le pasa lo que le pasa, verdad, entonces definitivamente va a volver a su infancia porque allí en su infancia se gestaron los patrones de comportamiento que en su etapa adulta se van a reproducir en forma automática y que desafortunadamente nosotros vamos a querer cobrársela a no al que no la hizo sino al que no la pague, verdad, y dicho, o sea, de paso tampoco se la podemos cobrar al que no la hizo que serían nuestros padres, porque ya sabemos que ellos también lo hicieron a su manera como pudieron en un contexto muy diferente en una geografía quizá muy diferente y todo muy diferente a como nosotros lo estemos pasando ahora. Regresamos después de esta pausa porque todavía tenemos más, recuerda que puedes escribirnos en nuestro WhatsApp 664-123-6969 y han estado muy callados en nuestro WhatsApp, seguimos leyéndolos, ya volvemos. ¿Tienes el WhatsApp ahí en todo? Sí, ¡volvemos! ¡Ven a platicar!